Nada más quiero aclararles lo siguiente, porque este oficio exige a veces optar entre inconvenientes. Si yo usara ese avión y el hangar y todo, nos costaría 10 veces más de lo que nos cuesta tenerlo parado, pagando el mantenimiento, sin usarlo, porque volarlo es 10 veces más costoso. Yo me debo de gastar con los de ayudantía unos 2 millones de pesos al año en avión y en viáticos. Entonces lo ideal era venderlo, pero no hay quien lo compre porque es muy extravagante, muy lujoso. Y también no lo podemos rematar. No está mal es esto de Argentina, siempre y cuando haya un compromiso, aun cuando sea a mediano plazo. Nos mandaron a decir que tenían 30, pero ya les hablé de que en el último avalúo son 110. Entonces sí podemos entregarlo sin problema a los 30, si hacemos un convenio de que nos van a pagar hacia adelante. Con alimentos, o sea, pero sí tenemos nosotros voluntad para venderlo. Afortunadamente ya le sacamos el costo por la rifa. Eso nos ayudó mucho. He estado también pensando, o sea, de que si no se vende, lo vamos a entregar a la Fuerza Aérea para que lo maneje como parte de la empresa que va a hacerse cargo de los aeropuertos de Tulum, de Chetumal, de Palenque, de Felipe Ángeles y del Tremay, y que ellos puedan organizar viajes de estos charters. Yo creo que en tres meses ya sabemos. Pero sí estaríamos en condiciones de que si nos dan los 30 y se firma un convenio de pago de acuerdo al avalúo y los intereses, se les entrega a ellos. ¡Gracias!